El nuevo video de John Secava Primicia aquí en Onda Max Y si tú tienes algún video musical, cualquier estilo, tipo, no importa, ¿no? Mándalo aquí a Onda Max y puede ser que lo pasemos Y no se vayan porque más adelante le vamos a dar nuestra dirección Y también tenemos un mensaje muy especial de la cantante Yuri a Pissi ¿Qué será? ¿Sabes cuál es la canción más solicitada en la radio de tu ciudad? Bueno, te daría una pista Es una balada clásica de la cual se han hecho varios remakes Y es del soundtrack de la película Reality Bites Esta versión tiene un poco de reggae y ya se han hecho en inglés y en español ¿Adivinaste? Bueno, igual Dejemos que tu DJ favorito te lo cuente Hola amigos, soy Isaac Álvarez de KBRG, la superestrella en el norte de California Y esta es la canción más solicitada de la semana Baby, te quiero a ti con Big Mountain Argentina es un país que fue pionero en la discusión del rock en español en los 70 Uno de los protagonistas de mayor importancia de este movimiento fue Charlie García Que agrupó bandas en nivel de Sweet Generis, La Máquina y Cerullirán Esta canción es de su álbum solista Cómo conseguir chicas y se grabó en un día de paseo por la ciudad de Nueva York Aquí vamos con Charlie García y... Y como siempre, John ha grabado este tema en inglés y en español Este es If you go, o si te vas, de John Secada Y atentos porque después del video estaremos platicando con él Bueno, finalmente estoy aquí con John Secada, qué alegre Cuéntame ahora de tu nuevo álbum que vas a sacar Bueno, estoy bien contento, si Dios quiere, saldrá ahora a final de mayo A inglés y español, igual que el último proyecto Este disco, sinceramente, es una onda más agresiva Un poquito más, un poquito más de Britney and Blues Un poquito más agresiva para lo que es John Secada Espero que el público me acepte y acepte mi música y mis canciones Esta vez igual que para aceptarlo la última vez Claro que sí Todo el mundo te quiera mucho y gracias por estar en Onda Má Cómo no No te vayas que enseguida